Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dustin Hurtado Muchachos, en este tutorial vamos a aprender a crear los 3 tipos de listas desplegables Cuadros combinados o combo bots En esencia son los mismos, solo que se usan en campos distintos Ahora, al finalizar el video les voy a mostrar como pueden adquirir tanto el Windows Como el Office completamente legal, hasta con el 66% de descuento Pero al final frescos, por ahora vamos con el tema y vamos al grano Digamos que yo quiero una lista desplegable que me muestre todos los nombres de los clientes ¿Cómo lo hago? Pues simplemente voy a la pestaña datos y busco el botoncito que diga validación de datos Si no dice validación de datos, muy seguramente va a tener solo el icono, no se preocupe Dele clic al icono y aquí vamos a hacer lo siguiente En permitir vamos a elegir donde dice listas, bueno lista Y en lista, en origen, tenemos que seleccionar todo lo que queremos En este caso voy a seleccionar todo el rango de nombres y voy a dar aceptar Miren, automáticamente se me crea una lista desplegable ¿Qué curiosidades tiene esta lista? Primero, si damos clic por otro lado, no se va a mostrar Por más que intentemos eliminar, estoy oprimiendo suprimir o el de borrar, no importa Cuando le vuelva a dar clic, sigue apareciendo Y lo curioso de todo es que cuando damos un clic en algún dato Él me lo trae de forma literal O sea, no me hace una referencia, sino me lo trae literalmente Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Digamos que yo quiero traer aquí automáticamente el correo electrónico Pues simplemente uso, por ejemplo, una función llamada Buscar B ¿Con Buscar B qué hago? ¿Cuál es el valor buscado? Pues yo quiero buscar con el nombre de la persona Punto y coma o una coma dependiendo de su Excel La matriz, la matriz o la base de datos es todo esto Mucho cuidado con este dato No he seleccionado el documento porque estoy buscando con el nombre Y en la función Buscar B, la primera columna tiene que ser el valor buscado ¿Si ven? En este caso, el nombre Esto puede ser una desventaja en muchos sentidos Ahora, punto y coma Indicador de columnas ¿Qué dato quiero traer? El correo Está en la primera, segunda, tercera, en la cuarta columna Oprimo cuatro Punto y coma Rango de cero, que es un valor exacto Y cierro paréntesis Doy Enter y ahí está Vamos a agrandarlo Permítame Así Bien, si yo elijo por ejemplo acá otro nombre Automáticamente me trae su correo electrónico Muy interesante Ahora, vamos a hacer otro datico, otra lista desplegable Pero con esta lista tenemos que ir a programador Si no tiene su pestaña programador o desarrollador Pueden dar clic derecho Personalizar cinta opciones O también desde archivo Opciones Personalizar cinta opciones Y aquí simplemente activamos la pestaña programador No tienen que hacer nada más Dan aceptar Y ya está Ahora, si dice Si miran aquí donde dice Insertar Tengo dos tipos Controles de formulario Y controles ActiveX Vamos primero con el de formulario Es el más sencillo Y es el segundo Miren, cuadro combinado Si ve que ya no se llama lista Se llama un cuadro combinado Voy a insertarlo por ejemplo Aquí, a modo de ejemplo Y ahí está Miren ¿Qué tiene? No tiene absolutamente nada ¿Qué curiosidades tiene? Que si le doy clic No se selecciona Para seleccionar Tengo que darle clic derecho Ahí está Y ahora le voy a dar Formato de control En formato de control Para llenarlo Usa lo mismo Rango de entrada Este simplemente es Lo que usted quiere mostrar En este caso Los nombres Miren Vincular con la celda Aquí vinculamos con una celda O sea, él no me trae el dato De forma literal Solo me dice Dónde está ubicado En este caso le voy a indicar Que en esta celda Y líneas de unión verticales Estos son cuántos datos Quiere mostrar Por ejemplo Damos 10 datos Y damos aceptar Si le damos un clic Él me va a mostrar 10 datos Si usted coloca 20 Me va a mostrar 20 datos Y así sucesivamente Miren Cuando doy un clic Él me muestra el nombre Pero me da la referencia Donde está el nombre Está en la fila número 4 1, 2, 3, 4 Juan Sánchez Ahí está Pero yo no puedo usar El nombre de él Solo puedo usar la referencia ¿Qué puedo hacer aquí entonces? Puedo usar la función índice ¿Con índice qué hace índice? Índice simplemente me trae Un dato Con una coordenada Por ejemplo Si quiero traer esta dirección Está en la columna 1, 2, 3 En la columna 4 Y en la fila 13 Entonces 4, 13 Eso hace índice No más Entonces doy Igual Índice Y él me dice ¿Cuál es la matriz? Curiosidades de índice Ahí sí puedo seleccionar Toda la matriz Así que puedo traer Cualquier dato Dentro de la matriz Punto y coma Número de fila Este dato que está acá Que es el número 4 Me está indicando La columna O la fila Miremos Juan Sánchez 1, 2, 3, 4 Míralo acá Me está indicando La fila No la columna Por lo cual Yo le digo Que el número de fila Es este de aquí Punto y coma Número de columna Ahora sí ¿Qué quiero traer? El correo electrónico Entonces 1, 2, 3, 4, 5 Miren Aquí está el correo electrónico Entonces le oprimo 5 Y simplemente cierro paréntesis Y doy enter Y ahí está Miren Si cambio por ejemplo A Carlos Ruiz Es la fila 13 Pero con la columna Número 1, 2, 3, 4, 5 Entonces me trae el correo De Carlos Ruiz Sencillo ¿no? Y por último Vamos a hacer Insertar Controles de ActiveX Estos son Mucho más profesionales Para que usan macros Es el mismo que está acá El segundito Lo voy a dibujar Míralo aquí Y muchos se preguntarán Bueno ¿Esto qué diferencia tiene? Porque es que yo le doy un clic Pero pues ¿Qué hago con él? Bueno Es porque está el modo diseño activo Si yo desactivo el modo diseño Usted no va a poder seleccionarlo Ni eliminarlo Nunca Jamás Por más que seleccione Mueva Haga lo que quiera No va a poder hacerlo Por lo cual ¿Qué podemos hacer entonces Con este control? Pues es muy sencillo Activamos el modo diseño Primero que todo Para poderlo seleccionar Y le indicamos Propiedades Miren Esto es completamente profesional Ya que esto realmente Con este control Podemos hacer lo que queramos Ya que usa Visual Basic O sea Usan las famosas Macros Pero cerremos esto No se me asuste ¿Cómo podemos llenarlo Para que funcione A modo visual? Ojo Visual No va a tener ninguna funcionalidad Solo visual Primero Primero El rango que yo quiero Le voy a dar un nombre Por ejemplo Todo esto Le voy a llamar Clientes Así Clientes Con la S Mucho cuidado Ahora Le doy un clic al objeto Que en este caballero Es un Combo Bots Y voy en la parte derecha Y busco el ítem Que diga List Field Range O bueno No se como se lea Pero es este de aquí Y le indico que Simplemente el rango Va a ser Clientes Doy Enter Y si quitamos el modo diseño Y damos un clic Ya me van a aparecer los clientes Esta es una manera muy Digamos que Arcaica De llenar este Este Combo Bots Ya que la manera correcta Sería hacerlo con código fuente Por ejemplo Quitemos el modo diseño Quitemos la base de datos De clientes Si Si miramos Ya no debe tener Nada Exacto Ahora si Yo puedo ir a Visual Basic Puedo darle doble clic a la hoja Y si yo miro Tengo mi Combo Bots Y mi hoja de trabajo Yo le puedo indicar A la hoja de trabajo Que una vez Se active Miren Una vez la hoja de trabajo Se active Haga que mi Combo Bots Punto Se añada Un ítem Si Que ítem Por ejemplo Dustin Hurtado Y cierro paréntesis Miren Cuando se active la hoja Se me añada un ítem Llamado Dustin Hurtado Esto no sirve Vamos a borrarlo Y ya está Aquí estamos haciendo Una pequeña macro Usando macros Ahora Yo cambio mi hoja Vuelvo mi hoja Y si miro Mi Combo Bots Va a tener Dustin Hurtado Si Esta sería la manera correcta Obviamente no llenándolo De forma manual Sino indicándole Que vaya una tabla Seleccione un rango Si Podemos hacer lo que queramos Pero es Visual Basic Desventajas Tenemos que guardar El documento Como habilitado Para macros Aquí En el libro de Excel Habilitado para macros Y eso de por si Trae ya unos inconvenientes Ya que primeramente Cuando haremos el documento Se me va a bloquear Automáticamente Porque las macros Pues pueden ser peligrosas En muchos aspectos Ventajas Podemos hacer lo que queramos O sea lo que queramos Si usted quiere que al dar click Se imprima un documento Puede hacerlo si quiere ¿Listo? Pero bueno En fin Las dos más usadas Son esas que están acá arriba Y la más usada de todas Es esta lista que está acá desplegable Que es la más sencilla de crear Pero con esto básicamente Hemos terminado Como crear O insertar Listas desplegables Solo que se llaman De tres formas distintas Listas desplegables Cuadro combinado O simplemente un combo bots Que en inglés sería El mismo cuadro combinado ¿Listo muchachos? Bien Ahora ¿Cómo pueden obtener Su office completamente original? Simplemente vamos directamente A la página de Kissfan.com O directamente Desde el enlace Que dejo en la descripción Del video En este momento Hay promociones de primavera Pero lo que realmente importa Son los cupones de descuento DH50 para sistemas operativos O sea el 50% de descuento O DH66 para la ofimática O sea 66% de descuento Tengan en cuenta Que yo recomiendo Mucho las versiones de año Porque son vitalicias Ellas mueren Con el computador Así que dura Todo lo que le dura A un computador Si le dura A toda la universidad Toda la universidad le dura Ahora ¿Cómo es el proceso de compra? Miren Simplemente le dan En comprar Verifican que la versión Que están comprando Es compatible Con su sistema operativo No funciona para Mac Si quieren para Mac Deben colocar Office Mac Y ahí les aparecen Las versiones compatibles Para Mac Ahora Ya sabiendo esto Añaden al carrito Le dan ver carrito Y en la parte derecha Es donde podemos aplicar El cupón DH66 Porque esto es ofimática Y ya está muchachos Aquí está el precio final Simplemente procedan Con el pago Y van a pagar A través de una pasarela De pagos No añadan Tarjetas de crédito Nunca A un sitio web Directamente Sea para Casefan O sea para cualquier sitio web Es un truco financiero De dos Y no está Muchachos Como tal Básicamente Eso sería todo Espero que puedan aprovechar Su Office Completamente original O su sistema operativo Original Ya no es Época de manejar Esa ilegalidad Pero bueno Espero haber sido Bastante claro Con el tema De listas Desplegables Combo bots Y cuadros combinados Sinceramente Espero que puedan aplicarlo Tanto para sus estudios Como directamente En sus trabajos Y recuerden Que ante todo El conocimiento Es para todos Les hablo Dustin Hurtado Y espero que tengan Un excelente día Hasta luego muchachos